Si te vas de mi, con otro que eres Si vas a dejarme, vete de una vez Pero no te olvides que aquí, no estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te parta un rayo, que te arrolle un carro, que te aplaste un tren Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te parta un rayo, que te pise un carro, que te aplaste un tren Si te vas de mi, con otro que eres Si vas a dejarme, vete de una vez Pero no te olvides que aquí, yo estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te parta un rayo, que te arrolle un carro, que te aplaste un tren Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te parta un rayo, que te pise un carro, que te arrolle un tren Cu hermoso, cheo, adiós, 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 adiós Y acaba de un gran, ¿sabes? Гózate la fiesta chilena